El propio Gerardo Martino, técnico de la selección nacional, lo ha reconocido. Este equipo mexicano todavía no está a nivel de funcionamiento que busca o que llegó a tener antes de la lesión de Raúl Jiménez. Y aunque después de la victoria sobre Guatemala en el segundo partido de la Copa Oro, el entorno del conjunto tricolor ya no se siente tan pesado, saben que seguirán en la mira de cara al duelo contra El Salvador, en el que se juegan además el primer lugar del grupo A. Debemos tener la misma confianza que siempre ha tenido México realmente, la verdad es que se nos ha complicado la definición y nos ha costado realmente, pero con este partido que acabamos de pasar, tomamos confianza, nos dio gol, comentó Orbelín Pineda para W Deportes. Pineda fue el autor del tercer tanto en contra de los chapines, en un duelo para el que fue requerido de inicio en lugar de lesionado Irving Lozano, quien dejó la concentración del tri luego de sufrir un duro golpe en el primer partido de la Copa entre Trinidad y Tobago. Y desde los primeros minutos entendió la complejidad que representan los rivales, por eso es que mañana contra El Salvador tampoco va a ser fácil, va a ser un equipo que se va a cerrar y va a dar pocos espacios, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera, así lo advirtió Orbelín Pineda. De ahí añadió el atacante nacional, que deben ser muy inteligentes y aprovechar las opciones que se le presenten, en lo personal siempre estar a la disposición del entrenador, tratar de hacer lo que sé y ayudar a mis compañeros.